¿Qué es la problemática que vivimos en nuestro territorio? La problemática que vivimos en nuestro territorio es preocupante, desde el punto de vista de las normas que saca el Estado. Desde el año 2005 ha creado unas normas que no han sido consultadas con las comunidades indígenas, donde atenta contra el tejido sociocultural, la identidad como pueblo milenario, ya que ha creado en el 2005 el decreto 4106, donde declara las zonas de aquí del Taita Galeras, donde vivimos los indígenas de Genoi, como una zona de desastre. Luego sale una sentencia de la Corte Constitucional, debido a un poco de denuncias, demandas que hacen personas interesadas en vender tierras que han venido a comprar y que no son originarias de acá. Y entonces, en base a eso, saca la Corte un plan integral de gestión de riesgo, donde un juez de la Florida ordena al gobernador del departamento de Nariño de que se debe ejecutar ese plan. Las comunidades indígenas tenemos derecho a la consulta previa y tenemos derecho a un sinnúmero de leyes, no solo colombianas, sino internacionalmente, que nos amparan y nos apoyan en estos procesos, en la defensa de nuestros territorios. Entonces, se está violando esa participación, ese consentimiento libre que debemos tener las comunidades para manifestar si estamos de acuerdo con esas normas. Lo manifiesto que como gobernador del cabildo indígena de Genoy, pues no vamos a dejar nuestro territorio sagrado al pie del Taita Galeras. Sabemos que él es nuestro abuelo mayor, por mandato de los abuelos, de los espíritus mayores, sabemos que él no nos va a causar peligro. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él, como lo hemos venido haciendo todos estos años, y a defenderlo. Es un sitio sagrado. Para nosotros todo el territorio de Genoy es sagrado, porque están los petroglifos, las escrituras, las huellas que dejaron grabadas en las piedras nuestros abuelos, nuestros antepasados. Sobre todo pedirle al Estado, a las instituciones que crean leyes sin consultar, de que se respete ese pensamiento indígena. Esa percepción de territorio desde la parte indígena, no es lo mismo el pensamiento de un indígena que un campesino. Y entonces, sin tener en cuenta nuestro pensamiento, quieren que adoptemos las leyes que el Estado saca y desterrarnos de este territorio sagrado. Queremos manifestar que, frente a las actuaciones del gobierno nacional, en donde ha implementado diferentes leyes que son lesivas para nuestras comunidades, nuestros derechos que están contemplados en la Constitución del 91. Eso quiere decir que nosotros estaremos pegando el grito en el cielo desde el Senado de la República para defender esos derechos, esos derechos que nos asisten a nosotros como comunidades indígenas, principalmente a defender nuestros territorios, nuestros territorios que hemos pervivido siempre. Hoy más que nunca debemos de estar unidos, porque las políticas que vienen en contra de nosotros los indígenas son unas políticas muy graves, en donde quieren, mejor dicho, desplazarnos de nuestros territorios. Que los territorios, sobre todo las montañas, sobre todo las lagunas, son las fuentes de riqueza de nosotros los indígenas, ahora quieren desplazarnos de las altas montañas para ellos tener la oportunidad de hacer sus negocios con las multinacionales y poder explotar los recursos naturales y las riquezas que tenemos, como es el agua. Pues para nosotros es una situación bastante difícil y compleja que afecta directamente nuestro territorio y que pone en riesgo nuestra cultura, nuestra autodeterminación por las medidas adoptadas por el gobierno sin ninguna clase de consulta con las autoridades indígenas del pueblo quiyacinga. Nuestro Taita Galeras ha estado aquí toda la vida, todo el tiempo, desde que nuestros ancestros han vivido aquí, él ha compartido con nosotros nuestro territorio. Él enferma, como decía bien el Taita Henry, enferma por momentos, pero nosotros lo vemos como un padre, como una madre que nos da la vida, que nos da el territorio donde nosotros podemos realizar y podemos lograr que nuestra cultura perviva. Hoy nos hemos reunido con la comunidad de Genoy, pero también de los pastos, para trabajar la problemática que ellos tienen sobre un posible desalojo que habría por parte del gobierno, por parte del gobernador de Pasto, por los entes del Estado, y ellos han manifestado que no se irán porque ese territorio les ha pertenecido ancestralmente. Hemos querido ser muy prácticos y en esa práctica estamos visitando a las comunidades donde nos requieran. Nosotros como Consejo Regional seguiremos apoyando, seguiremos acompañando. Ya se conformó un equipo y dentro de ese equipo queda personal de los programas del Consejo Regional. La gente, la comunidad, los procesos, los pueblos, ven al Consejo Regional como una opción, ven al Consejo Regional como una organización, digamos, bien fortalecida y ven a una organización donde ha habido mucha resistencia y ellos invitan a que esa experiencia la compartamos y creemos que somos pueblo, somos hermanos y nosotros como Consejo Regional estamos dispuestos a compartir experiencias y donde toque acompañar y estar en el acción, pues estaremos. No nos vamos a ir, lo vamos a defender a capa y espada y solo que exigimos al Estado de que se respete ese pensamiento propio. En ninguna ley ordinaria dice de que el pensamiento se debe vulnerar y nosotros a usos y costumbres con el derecho mayor, con la ley natural, con esas enseñanzas de nuestros abuelos, pues lo vamos a defender con esa cosmovisión, con esa forma de ver la vida. Si como indígenas decimos que el Taita Galeras no es un peligro, eso se debe respetar. ¡Gracias!